En este video vamos a tratar sobre la devoción de la Divina Misericordia, aunque la misericordia de Dios ha existido por toda la eternidad, desde antes de la creación. Y se ha manifestado en innumerables formas. Una de ellas, principalmente, que todos conocemos, es por el sacrificio de su hijo unigénito, Jesús, en la cruz, para nuestra salvación. Porque nuestros padres originales, Adán y Eva, habían pecado y la única manera de conseguir que la raza humana se salvara, era a través del sacrificio del propio Dios, el hijo unigénito de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y como digo, no obstante, la misericordia de Dios ha existido por toda la eternidad. Solo se manifiesta como una devoción específica, a partir de una aparición, de unas revelaciones que tuvo una humilde monjita polaca, llamada Sor Faustina Kowalska. Sor María Faustina Kowalska. Era una mojita de muy poca instrucción escolar. Solamente había pasado tres años de escuela alimentar en su ciudad natal, en Polonia. y ella, pues, tenía una serie de carismas especiales. Desde muy pequeña, recibía mensajes de Dios. Sor Faustina Kowalska era una monja muy humilde, y realmente desempeñaba los oficios más humildes dentro del convento, como los de portera, o de cocinera, o panadera, o jardinera. Un día, el 22 de febrero de 1931, temprano, en la noche, podrían ser más o menos entre las siete y las ocho de la noche, cuando ya se disponía a acostarse, tuvo una visión de Jesús. Él se aparece ante ella, con una túnica blanca, es decir, como un sacerdote judío, de la época antigua, con la mano izquierda sobre la apertura de la túnica, y la mano derecha levantada, como si fuera a darle la bendición. De la apertura de la túnica, es decir, de su corazón, salían dos rayos de luz, uno rojo y otro claro. El pie izquierdo de la figura estaba hacia adelante, como si estuviera el Señor avanzando hacia Sor Faustina. Y entonces, ella, asombrada, con cierto temor y irreverencia, escucha estas palabras. El Señor le dice, pinta una imagen según el modelo que ves. Y realmente, es quizás la primera imagen y la única imagen que se ha pintado de Jesús, cuando Él se ha prestado de modelo para que se ha pintado. y concluye. Esta imagen lo dice el Señor, y voy a leerlo porque es mejor que quede claro y exactamente como Sor Faustina lo relata en su diario. Este es el diario de Sor Faustina, un libro de más de 600 páginas, escrito por una mujer que tuvo muy poca educación, y sin embargo, contiene una doctrina teológica muy avanzada, respecto de Dios y de su misericordia divina. Sor Faustina dice en el diario, dice así, cuando Él, después que le ordena pintar, esa aventura le dice, prometo que el alma que venere esta imagen, no perecerá. También prometo que ya aquí en la tierra, la victoria sobre los enemigos de esa alma, y sobre todo, a la hora de la muerte, yo mismo la defenderé como mi gloria. Es decir, frente al Padre Eterno. Estando ya en Vilna, en 1934, y cuando ya se había empezado a hacer la pintura de la imagen de la Divina Misericordia, el confesor de Sor Faustina, su director espiritual, le dice a Sor Faustina que le pregunte al Señor qué significan esos rayos que salen de la imagen. Sor Faustina recibe la siguiente respuesta del Señor. Los rayos significan la sangre y el agua. El rayo pálido simboliza el agua que justifica a las almas. El rayo rojo simboliza la sangre, que es la vida de las almas. Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia, cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por la lanza. Jesús agrega, y lo digo mostrando la imagen en este momento, bienaventurado quien viva a la sombra de ellos, es decir, de los rayos que salen de su pecho, porque no le alcanzará la justa mano de Dios, y él dice en alguna forma que es preferible someterse a su misericordia aquí en la tierra, que es a su justicia a la hora de la muerte, porque Dios es misericordioso. Y hay una cosa muy importante, mucha gente trata de, digamos, de aprovecharse de esa misericordia de Dios, y dice, bueno, hoy peco, pero mañana voy y me confieso, y como Dios es misericordioso me perdona, pero, ¿sabe usted que va a tener ese mañana? ¿Que va a llegar ese mañana y va a poder confesarse o no? ¿O va a tener que enfrentarse a la justicia de Dios? Porque Dios es misericordioso, pero Dios no es tonto. Entonces, cuando nosotros nos confesamos por un pecado cometido, tenemos que tener un propósito de enmienda, es decir, de no volver a cometer el mismo pecado, de no reincidir en ese pecado. Dios, en su misericordia, creó la confesión, nos dio la oportunidad de conseguir el perdón de esos pecados, a través de la confesión, incluso a través de un arrepentimiento sincero, si es imposible conseguir la confesión en ese mundo. Y eso es parte de la misericordia de Dios. Pero Dios nos da una oportunidad, o puede que nos dé dos o tres, o más. Pero llega un límite. Dios le dice, bueno, yo te advertí y te di las oportunidades, y tú desaprovechaste esas oportunidades. Mi misericordia estuvo contigo. Pero, tú te burlaste de ella. Y te has sometido a mi justicia. Analicemos la imagen, y quiero mostrar la imagen nuevamente, porque hay una cosa muy importante. Jesús le dice a Sor Faustina. Esa imagen debe llevar una firma. Y la firma es, Jesús, en ti confío. Por eso, en las imágenes de la Virgen de la Misericordia, siempre veremos la palabra, Jesús, en ti confío. En cualquier lengua que sea. En inglés, en francés, en polaco, como sea. ¿Qué significa esa firma? Esa firma es el compromiso de uno. Y no es Jesús el que le pone, ponenme ahí que confíen ustedes en mí. No. Es que uno es el que confía en la misericordia de Dios. Entonces, me gustaría hacer también una observación respecto de qué consiste la misericordia. ¿Y de qué consiste la confianza? Por ello, vamos a entrar en esa pequeña, voy a leer esa pequeña explicación de estas dos palabras muy importantes que forman parte de la devoción. ¿Qué es la misericordia? La misericordia, lo dicen unos tratadistas portorriqueños bastante conocidos en el tema de la divina misericordia, es un acto de perdón a quien no lo merece. Y desde esa instancia tenemos el ejemplo de la humanidad que ofende a Dios gravemente día a día. Sin embargo, nuestro buen Dios nos espera con su gran misericordia si resolvemos volver a Él con gran arrepentimiento y máxima confianza. De ahí la firma, Jesús en ti confío, porque Jesús nos da su misericordia. Nosotros tenemos la misericordia de Jesús o de Dios en general a nuestra disposición. Y podemos utilizarla y valernos de ella y evitar la condenación eterna. Y obviamente, tenemos que tener la confianza en Dios de que nos va a conceder la misericordia, que nos va a llevar a la salvación. La confianza en Dios no solamente es un acto también de esperanza. Es un acto de fe viva y de humildad. Es una entrega total a Jesús. Someterse a Él y estar con Él, porque estando con Él tenemos la absoluta confianza de que nos vamos a salvar. Pero si nos alejamos de Él, las posibilidades de una salvación pueden variar. Entonces, sometámonos a la confianza de Dios. Démosle nuestra confianza a Dios, que Él va a manejar todas las cosas de este mundo. Entonces, Dios mismo lo dice. Si mi Padre alimenta a las aves, ¿cómo no va a alimentar al ser humano? Bueno, la imagen de la Divina Misericordia es la parte principal de la devoción. Y, independiente de que no he terminado de hablar sobre la imagen, porque hay muchas cosas interesantes que es referencia a la imagen, sí me gustaría decir que la devoción se puede dividir en cinco partes. Comencemos con la imagen como la primera parte. Tenemos también la fiesta de la Divina Misericordia, que es el segundo domingo después del Domingo de Resurrección. Se instauró desde el año 2000, desde el 30 de abril de 2000, a solicitud del propio Jesús, quien le solicitó a su Faustina. Se celebrase esta fiesta en ese día. Tenemos la coronilla a la Divina Misericordia, que se reza con un rosario. Y es una oración de una poderosa influencia divina, impresionante. Tenemos la Hora Santa, a las 3 de la tarde, en cualquier lugar del mundo, que rememora la muerte de Jesús en la cruz. Y finalmente tenemos la novena a la Divina Misericordia, que debe comenzar a rezarse el Viernes Santo, para culminar el sábado anterior a la fiesta de la Divina Misericordia, que es el segundo domingo después de la fiesta de Resurrección. Esas serían las cinco principales partes en las cuales se divide la devoción de la Divina Misericordia. Primero, cuando Sor Faustina consigue finalmente que le crean lo que Jesús está pidiendo, su confesor contrata a un pintor polaco, cuando ella en ese momento ha sido trasladada al convento de las monjas en Vilna. Vilna era una ciudad polaca, pero hoy es la capital de Luituania. Allí un pintor de nombre Josef Kazamirovski fue contratado para pintar la imagen del Señor de la Misericordia. Cuentan que Sor Faustina, por lo menos, estuvo 10 veces. Estaba visitando el taller del artista y cada vez que iba le hacía cambiar la cara, porque la cara no era o no tenía suficiente belleza de la aparición que ella había tenido de Jesús. Finalmente, después de estar esas 10 veces visitando y el pobre pintor cambiando la imagen de la cara de Jesús, y el Señor le dice, le dice, no en la belleza del color, ni en la del pincel, está la grandeza de mi imagen, sino en mi gracia. y le agrega, la mirada que tiene esa imagen es igual a la mirada que yo tenía en la cruz. más tarde tuve la oportunidad de conocer una demostración en la cual la cara de la imagen de la Divina Misericordia según lo muestra el padre Michelenko que es el director de los padres marianos de la Inmaculada Concepción el padre Joseph Hoy en un grupo de oración, creo que fue en Arizona encontraron que la cara que pintó este pintor Kazamirovsky en Vilna encaja perfectamente en la cara que tiene el manto de Turín. Yo me he atrevido con permiso del padre Michelenko agregar a este video la demostración y la conversación que él tiene al respecto porque me parece muy importante e interesante. Gracias por ver el video y entonces vamos a decir otra cosa la imagen que les he mostrado es la imagen original pintada en vida de Sor Faustina la única imagen que Sor Faustina conoció en vida se han pintado varias imágenes por diferentes artistas y una de esas imágenes la más conocida es la que se encuentra en la capilla de Cracovia donde están los restos de Sor Faustina yo quiero mostrarles esa imagen también porque seguramente mucha gente la ha visto y dirá bueno pues ¿cuál es la imagen al final de esta bola? No, todas las imágenes son de la vida de misericordia la gracia que tiene la imagen o la primera imagen es que pues es la primera imagen fue pintada en vida de Sor Faustina es la única imagen que ella ha conocido en vida es la imagen a la cual Jesús se dirigió diciendo que esa imagen tiene una mirada igual a la mirada que él tenía en la cruz y finalmente es una imagen que encaja perfectamente en la imagen del manto de Turín o de la Sábana Santa entonces tenemos esas esas tres o cuatro digamos gracias que tiene esta imagen pero las otras imágenes son iguales de milagrosas la imagen de Cracovia es una imagen muy venerada es una imagen milagrosa y fue pintada por un pintor de nombre Ila en Cracovia un polaco también ¡Gracias! La imagen original de Sor Faustina o sea la que se pintó en Vilna todavía se encuentra pues en Vilna está en la capilla del Espíritu Santo y es propiedad o un copyright de la artidiócesis de Vilna sin embargo pues ellos han permitido que esa imagen se publique y ya esa imagen se consigue en muchas partes inclusive los padres marianos de la Inmaculada Concepción en Boston venden la imagen una observación que hace la santa que dice ella hoy he visto la gloria de Dios que fluye de esta imagen muchas almas reciben gracias aunque no lo digan abiertamente aunque su suerte varíe Dios recibe gloria a través de ella y los esfuerzos de Satanás y de la gente mala se estrellan y se vuelven a la nada a pesar de la maldad de Satanás la divina misericordia triunfará en el mundo entero y recibirá el culto de todas las armas poco después de que la divina misericordia salió vino la segunda guerra mundial Polonia fue invadida por los ejércitos nazis y posteriormente vino la destrucción del nazismo por los ejércitos aliados y es cuando Rusia la unión soviética en este momento invade a Polonia para liberarla de los nazis pero se queda con Polonia entonces nace la cortina de hierro y comienzan las prohibiciones es decir la divina misericordia nació en un periodo supremamente difícil supremamente difícil el cuadro tiene una historia hasta dramática porque el cuadro fue sacado de Vilna fue llevado a Bielorrusia estuvo por allá en una capilla a la interperie prácticamente porque había mucha humedad y la pintura se dañó finalmente fue regresada en forma oculta a Lituania y hoy se encuentra como dije anteriormente en la capilla del Espíritu Santo en Vilna allí inicialmente hubo un pequeño retoque o reconstrucción que creo fue en el año 91 pero le dañaron en cierta forma la cara hasta que finalmente vino una reconstrucción ya profesional adelantada por la arquidiócesis de Vilna para reconstruir la imagen y esa imagen reconstruida en el año 2003 es la imagen que se está ofreciendo en venta ahora con el permiso de la arquidiócesis de Vilna la misma imagen que les acabo de mostrar la que ustedes han visto anteriormente como la imagen original y la única imagen que conoció José Faustín en vida bueno ahora hablemos de otra de las devociones esta vez vamos a hablar de la fiesta de la divina misericordia Jesús quiso que su imagen fuera expuesta y venerada primero que todo cuando el confesor el padre Sopoško la colocó en un convento donde le a rector el señor le dijo a su Faustina dile a tu confesor que saque la imagen del corredor de ese convento y la ponga en la iglesia ¿por qué? porque las almas y los es decir la gente asiste a las iglesias y allí es donde va a conceder las gracias de conversión que genera esta imagen de la divina misericordia Jesús dice quiero que se celebre una fiesta una fiesta de la divina misericordia esa fiesta se celebrará el segundo domingo después de la Pascua de la resurrección obviamente en el año 2000 para ser más exactos el 30 de abril del 2000 su santidad el Papa Juan Pablo II instituyó la fiesta de la divina misericordia tal como el señor la había solicitado a su Faustina Kovasca ese mismo día Sor Faustina Kovasca fue elevada a los altares como Santa Faustina Kovasca como le dice el señor a Sor Faustina respecto de la fiesta de la divina misericordia cuando a petición del director espiritual el padre de Soposco Sor Faustina va aún del señor y le pregunta si las palabras Cristo Rey de la misericordia podrían aparecer en la pintura Jesús le dio como respuesta lo siguiente dice soy Rey de misericordia y no dijo Cristo deseo que esta imagen sea expuesta en público el primer domingo después de Pascua de Resurrección ese domingo es la fiesta de la divina misericordia si anteriormente dije segundo domingo me refería al domingo que sigue después de la Resurrección pero me refiero realmente al domingo siguiente a la fiesta de Pascua de la Resurrección que es el segundo domingo de Pascua para que no haya confusión es decir aclaremos ese punto cuando Jesús le cuenta esto la Santa también recibe un mensaje del Padre Eterno que le dice a través del Verbo encarnado doy a conocer el abismo de mi misericordia ¿y en qué consiste la fiesta de la divina misericordia? ¿qué gracias trae la fiesta de la divina misericordia? voy a leerles algunos apartes respecto de la fiesta de la divina misericordia la fiesta de la divina misericordia el domingo después de Pascua es el domingo de la misericordia divina ¿cómo debemos prepararnos para la fiesta de la divina misericordia? Jesús dijo a Santa Faustina que esta fiesta de misericordia será un día especial cuando todas las compuertas divinas están abiertas y a través de ellas fluyen las gracias eso se encuentra en el diario en el versículo párrafo 699 nuestro Señor ha hecho una gran promesa a todas las almas que se confiesen y luego reciban la sagrada comunión ante él en la fiesta de la divina misericordia diciendo el alma que se confiese y reciba la santa comunión obtendrá el perdón total de todas las culpas y penas deseo conceder perdón total a las almas que se acerquen a la confesión y reciban la santa comunión el día de la fiesta de la divina misericordia diríamos que es como una indulgencia plenaria pero hay conceptos de teólogos que dicen que es más allá de una indulgencia plenaria es como un nuevo bautismo es como una renovación completa es un borrón y cuenta nueva es decir el alma queda absolutamente limpia como en el día en que fuimos bautizados y de morir en ese momento después de recibir la comunión y de hacer las oraciones correspondientes obviamente también incluyendo un acto de misericordia iríamos directamente al cielo sin pasar ni siquiera un segundo por el portator hay una explicación respecto a este asunto porque la iglesia posteriormente concede también la indulgencia plenaria además del perdón de las penas y culpas que concedió Jesús a través de Sor Faustina yo quiero leer esa explicación porque es muy bueno aclararla especialmente para los sacerdotes que vean este video y que sepan cómo explicarles a sus fieles respecto de la indulgencia plenaria y del perdón de las penas y las culpas los padres marianos precisamente han preparado esa explicación y yo me he valido de ellos para poder llevar a ustedes este documento que es muy importante y sobre todo que tengan un completo aspecto respecto de la de la devolución de la iglesia de la iglesia como 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 explicar a mis parroquianos pregunta un sacerdote la diferencia entre la indulgencia plenaria disponible al creyente el domingo de la fiesta de la misericordia y las gracias extraordinarias mencionadas en el diario de santa faustina para el domingo de la divina misericordia esta es la respuesta es importante recordar que las dos están disponibles a sus feligreses en el domingo de la misericordia la indulgencia plenaria durante este domingo de misericordia es algo concedido por la iglesia mientras que las gracias especiales ofrecidas el domingo de la misericordia divina mencionadas en el diario de santa faustina fueron prometidas al creyente a través de una revelación que jesús dio a santa faustina eso se encuentra en el parágrafo 699 del diario de santa faustina es más la indulgencia plenaria solo puede recibirse si los actos del indulgente por ejemplo siguiendo la peregrinación o recitando las oraciones especiales se emprende del puro amor para con dios de lo contrario la indulgencia solo es parcial la gracia extraordinaria del domingo de la misericordia divina fueron prometidas a todos aquellos que reciben la sagrada comunión en la fiesta de la divina misericordia en estado de gracia con con la confianza en el amor misericordioso de dios por otra parte la indulgencia plenaria puede obtenerse para sí mismo o para las almas que sufren en el purgatorio mientras que la gracia especial prometida por nuestro señor para el domingo de la misericordia solo puede recibirse para sí mismo finalmente una indulgencia plenaria quita cualquier castigo temporal que todavía permanece por los pecados ya perdonados en cambio la gracia extraordinaria que nuestro señor prometió a los devotos comulgantes el domingo de la fiesta de la divina misericordia equivalen a una renovación completa de la gracia bautismal del alma esta es la explicación que nos da los padres marianos de la inmaculada concepción en su página de internet la imagen de la divina misericordia que nuestro señor pidió ser bendecida solemnemente y venerada en este día de la fiesta de la divina misericordia deberá estar exhibida en una iglesia el papa juan pablo segundo dijo que la imagen retrata el ascenso de jesucristo que trae la misericordia al mundo entero nuestro señor dijo quiero que la imagen sea bendecida solemnemente el primer domingo después de pascua y que se le venere públicamente para que cada alma pueda saber de ella prometo que el alma que venere esta imagen no perecerá diario se encuentra en el diario 341 y en el en el 48 por ello es importante tomarse el tiempo para visitar la imagen mientras esté exhibida es decir generalmente todas las iglesias que celebran la fiesta de la divina misericordia exhiben la imagen de la divina misericordia jesús dijo también ofrezco a los hombres un recipiente con el que han de venir a la fuente de la misericordia para recoger gracias este recipiente es la imagen con la firma jesús en ti confío se encuentra en el 327 del diario de sor faustina los dos rayos significan la sangre y el agua el rayo pálido significa el agua que justifica las almas el rayo rojo simboliza la sangre que es la vida de las almas ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por la lanza bienaventurado quien viva a la sombra de ellos porque no le alcanzará la justa mano de dios diario 299 sobre la festividad jesús dijo dile al mundo entero sobre mi misericordia inconcebible yo deseo que la fiesta de misericordia sea un refugio que albergue a todas las almas y especialmente a los pobres pecadores en ese día las mismas profundidades de mi tierna misericordia están abiertas yo derramo todo un océano de gracias a las almas que se acercan a la fuente de mi misericordia en ese día estarán abiertas todas las compuertas divinas a través de las cuales fluye las gracias que ninguna alma tema acercarse a mí aunque sus pecados sean como escarlata la humanidad no conocerá la paz hasta que no se diriga a la fuente de mi misericordia diario 699 obviamente para cumplir con y obtener la gracia que Jesús ofrece del perdón total de las penas y las culpas los católicos deben confesarse por lo menos una vez al año de sus pecados y confesarse o en la fiesta misma de la iglesia misericordia o en los días anteriores pero obviamente estar en gracia de dios al momento de recibir la sagrada comunión el no estar además de no ganar la gracia le da un pecado adicional que es cometer un sacrilegio contra el sacramento de la sagrada comunión Jesús le pidió a Faustina que se rezara una novena antes de la fiesta de la divina misericordia aquí entramos ya en la tercera parte hemos visto la imagen hemos visto la fiesta de la divina misericordia y ahora vamos a ver la novena de la divina misericordia entonces más o menos dice así esta novena a la divina misericordia había de comenzar el viernes santo le dio a la santa faustina una intención para cada día de la novena y reservó el último día para el más difícil de las intenciones de la gente tibia e indiferente de quienes el señor dijo estas almas son las que más dolorosamente hieren mi corazón a causa de las almas tibias mi alma experimentó la más intensa repugnancia en el huerto de los olivos a causa de ellas dije padre aleja de mí este cales es si es tu voluntad para ellas la última tabla de salvación consiste en recurrir a mi misericordia la novena es realmente un documento sub generis uno normalmente reza una novena por una intención específica personal o la reza por otra persona en fin lo que sea pero en esta novena uno la reza por las intenciones de Jesús Jesús le dictó a la santa la intención para cada uno de los nueve días que componen la novena cuando uno reza esta novena está es haciendo la voluntad de Dios Dios quiere que uno rece por esa intención específica que él considera las intenciones más importantes por las cuales se debe rezar la novena voy a hacer una especie de resumen sucinto de las intenciones de la novena para ello un resumen que hice sobre lo que se trata la novena el viernes santo de 1937 Jesús le pidió a santa maría faustina covancia que rezara una novena especial antes de la fiesta de la misericordia él mismo le dictó las intenciones para cada día por medio de una oración específica ella traería a su corazón a diferentes grupos de alma cada día y la sumergiría en el mar de su misericordia entonces suplicaría al padre por el poder de la pasión de jesús que les concediera las gracias a esas almas se puede leer en el diario 1209 a diferencia de las novenas de coronillas que nuestro señor indudablemente quiere que recemos esta novena parece haber sido destinada principalmente para el uso personal de sor faustina esto se desprende de las instrucciones de nuestro señor en las cuales él se dirige a ella usando las palabras tú en singular sin embargo ya que le ordenó a sor faustina que la pusiera por escrito nuestro señor bien habría querido que otros la rezase también una vez publicada de inmediato se popularizó y la gente empezó a rezar la novena no solamente para prepararse para la fiesta de la misericordia sino también en otras ocasiones el hecho de que la novena comprende una gama amplia de intenciones y que excluye necesidades personales hace tanto más asombrosa su gran popularidad en esta novena nosotros verdaderamente hacemos las intenciones del señor una expresión maravillosa del privilegio y de la responsabilidad de la iglesia como la esposa del señor de ser la intercesora al lado de cristo en el trono de la misericordia el primer día dijo jesús hoy tráeme a toda la humanidad y especialmente a todos los pecadores y sumérgelos en el mar de mi misericordia de esta forma me consolarás de la amarga tristeza en el que me sume la pérdida de la sal para el segundo día jesús dice hoy tráeme a las almas de los sacerdotes y a las almas de los religiosos y sumérgelas en mi misericordia insondable fueron ellas las que me dieron fortaleza para soportar mi amarga pasión a través de ellas como a través de canales mi misericordia fluye hacia la humanidad para el tercer día tenemos lo siguiente dice hoy tráeme a todas las almas devotas y fieles y sumérgelas en el mar de mi misericordia estas almas me consolaron a lo largo del diacrucis fueron una gota de consuelo en medio de un mar de amargura luego para el cuarto día el señor pide tráeme a aquellos que no creen en dios y aquellos que todavía no me conocen también pensaba en ellos durante mi amarga pasión y su futuro consoló mi corazón sumérgelos en el mar de mi misericordia para el quinto día dijo hoy tráeme a las almas de los hermanos que se han separado de mi iglesia y sumérgelos en el mar de mi misericordia durante mi amarga pasión desgarraron mi cuerpo y mi corazón es decir mi iglesia según regresan a la iglesia mis llagas cicatrizan y de este modo alivian mi pasión para el sexto día Jesús solicitó hoy tráeme a las almas mansas y humildes y a las almas de los niños pequeños y sumérgelas en mi misericordia estas son las almas más semejantes a mi corazón ellas me fortalecieron durante mi amarga agonía las veía como los ángeles terrestres que velarían al pie de mis altares sobre ellas derramo torrentes enteros de gracia solamente el alma humilde es capaz de recibir mi gracia concedo mi confianza a las almas humildes para el séptimo día el señor solicitó lo siguiente hoy tráeme a las almas que veneran y glorifican mi misericordia de modo especial y sumérgelas en mi misericordia estas almas son las que más lamentaron mi pasión y penetraron más profundamente en mi espíritu ellas son un reflejo viviente de mi corazón compasivo estas almas resplandecerán con un esplandor especial en la vida futura ninguna de ellas irá al fuego del infierno defenderé de modo especial a cada una a la hora de la muerte para el octavo día el señor pide lo siguiente hoy tráeme a las almas que están retenidas en el purgatorio sumérgelas en el abismo de mi misericordia que los torrentes de mi sangre refresquen el ardor del purgatorio todas estas almas son muy amadas por mí ellas cumplen con el justo castigo que deben a mi justicia están en tu poder llevarles el alivio haz uso de todas las indulgencias del tesoro de mi iglesia y ofrécelas en su nombre o si conocieras los tormentos que ellas sufren ofrecerías continuamente por ellas las limosnas del espíritu y saldarías las deudas que tienen con mi justicia aquí es muy importante hacer un pequeño paréntesis para referirnos a las almas del purgatorio precisamente Santa María Faustina le preguntó al Señor un día por quien debo rezar más y en ese momento la forma mística fue transportada al purgatorio y allí se encontró en un hueco oscuro lleno de humo donde habían cantidades de almas sufrientes que rezaban muy piadosamente pero ninguna de las oraciones que ellas hacían servían para reducir su tormento o acortarles el tiempo en el purgatorio entonces ella comprendió comprendió por quien debía rezar más y hay algo muy interesante porque ella les pregunta a las almas por qué sufren más en el purgatorio y las almas respondieron por la ausencia de Dios por no tener la presencia de Dios es decir el dolor físico del fuego que ellas sufrían no es tan fuerte como la añoranza de Dios yo quiero hacer precisamente en este paréntesis que digo un relato muy interesante que voy a leer sobre lo que significa el purgatorio y el por qué debemos rezar por las almas del purgatorio es una obra de misericordia si Dios es misericordioso con nosotros nosotros tenemos que ser misericordiosos con el prójimo y especialmente con las almas del purgatorio voy a tomarme un rato leerles esta historia muy interesante sobre lo que es el purgatorio para que puedan darse cuenta de lo terrible que son los tormentos del purgatorio este relato de esta historia del purgatorio me gusta leerlo muchas veces cuando dicto alguna conferencia sobre la reina misericordia porque es muy descriptivo de lo que es el purgatorio narramos aquí la tercera visión relativa al interior del purgatorio aquella de Santa Lidogina de Cheidam Holanda quien murió el 11 de abril de 1433 y cuya historia escrita por un sacerdote contemporáneo goza de la más perfecta autenticidad esta admirable virgen un verdadero prodigio de la paciencia cristiana fue presa de muchos dolores y de los padecimientos más crueles por un periodo de 38 años estos sufrimientos hacían imposible para ella dormir pasaba largas noches rezando y muy frecuentemente llevada en espíritu era conducida por su ángel guardián a las regiones más misteriosas del purgatorio allí ella vio moradas prisiones diversas mazmorras cada una más tenebrosa que la otra se encontró con almas que ella conocía y le fueron mostrados los diferentes castigos ¿cuál fue la naturaleza de estos viajes estáticos? ello es difícil de explicar pero podemos concluir por otras circunstancias que había más realidad en ellos de lo que podemos creer la santa inválida hizo viajes similares y periminajes en la tierra a los lugares santos de palestina a las iglesias de roma y a los monasterios de la vecindad ella tenía un conocimiento exacto de los lugares por los que había viajado en espíritu en uno de estos viajes que nuestra santa hizo al purgatorio ocurrió lo siguiente un desafortunado pecador enredado en las corrupciones de este mundo fue finalmente convertido por las oraciones y urgentes exhortaciones de Liruvina él hizo una sincera confesión de todos sus pecados y recibió la absolución pero tuvo poco tiempo para practicar la penitencia ya que poco después murió por causa de la placa la santa ofreció muchas oraciones y sufrimientos por su alma y algún tiempo después habiendo sido transportada por su ángel al purgatorio ella quiso saber si él estaba todavía allí y en qué estado él está aquí dijo el ángel de la guarda y está sufriendo mucho estaría dispuesta a sufrir algunos dolores con fin con el fin de disminuirlo de él claro que sí dijo ella estoy lista para sufrir cualquier cosa con tal de ayudarlo instantáneamente su ángel la condujo a un lugar de espantosas torturas esto es el infierno hermano mío preguntó la santa dama sobrecogida de horror no hermana le contestó el ángel pero esta parte del purgatorio está en el límite con el infierno mirando hacia todos lados vio ella lo que se asemejaba a una inmensa prisión rodeada con murallas de una prodigiosa altura cuya oscuridad junto con las monstruosas piedras la llenaron de horror acercándose a este gigantesco enclaustramiento ella oyó un ruido confuso de lamentos gritos de furia cadenas instrumentos de tortura golpes violentos que los verdugos descargaban contra sus víctimas este ruido era tal que todo el tumulto del mundo en tempestado batalla no podía tener comparación con él ¿qué es entonces este horrible lugar? preguntó la santa luduvina a su buen ángel ¿deseas que te lo muestre? no suplicó ella sobrecogida de terror el ruido que oigo es tan aterrador que no puedo seguir escuchándolo ¿cómo puedo entonces soportar la vista de esos horrores? continuando con su misteriosa ruta ella vio a un ángel sentado tristemente en las paredes de un pozo ¿quién es este ángel? le preguntó a su guía es dijo él el ángel guardián del pegador en cuya suerte estás interesada su alma está dentro de ese pozo donde tiene un purgatorio especial tras estas palabras liruvina miró inquisitivamente a su ángel ella deseaba ver esa alma que le era tan querida y tratar de librarlo de tan espantoso ocho el ángel que comprendió su deseo descubrió el pozo y una nube de llamas junto con las más lastimeros lamentos brotaron de él ¿reconoces esta voz? le preguntó el ángel a ella ah sí contestó la sierva de Dios ¿deseas ver esta alma? continuó él al oír esta respuesta afirmativa el ángel le llamó por su nombre e inmediatamente nuestra virgen vio aparecer en la boca del foso un espíritu envuelto todo en llamas que parecía metal incandescente al rojo vivo y quien al verla le dijo en voz muy escasamente perceptible oh liruvina sierva de Dios ¿quién me ayudará para contemplar la cara del altísimo? la visión de esta alma presa del más horrible tormento de fuego le causó tal conmoción a nuestra santa que el cinturón que ella usaba alrededor del cuerpo se rasgó en dos siéndole imposible seguir viéndole en tal estado y despertó repentinamente de su éxtasis las personas presentes percibiendo su temor le preguntaron su causa ay replicó ella que tan espantosas son las prisiones del purgatorio fue para ayudar a las almas que yo consentí descender allá sin este fin aunque me fuera dado todo el mundo no pasaría otra vez por el terror que tan horrible espectáculo me causó algunos días después el mismo ángel que ella había visto tan desolado se le apareció con una actitud feliz y le dijo que el alma de su protegido había abandonado el pozo y había pasado al purgatorio ordinario este alivio parcial no satisfizo a la irubina continuó rezando por el pobre paciente aplicando a él los méritos de sus sufrimientos hasta que pudo ver que las puertas del cielo se abrieron para él esta pues es una historia de esa visión que tuvo Santa la irubina del purgatorio por ello Jesús insiste en su novena que recemos por las almas del purgatorio y Jesús es muy específico y es muy descriptivo cuando le dice oh si conocieras los tormentos que ellas sufren ofrecerías continuamente por ellas las limosnas del espíritu y saldarías la deuda que tiene con mi justicia finalmente en el noveno día que fue una de las de las intenciones por las cuales Jesús hizo más énfasis y que ya dije anteriormente se refiere a las almas tibias que son las almas indiferentes las almas tibias aquellas que dejan que todo el mundo haga lo que quiera que no les importa si aprueban el aborto o el matrimonio homosexual o si instituyen la eutanasia y dejan que eso pase eso no es problema de ellos ellos tienen una vida aparte están dedicadas sobre ellos y la iglesia es por allá mejor que esos problemas que los resuelva la iglesia pero es que la iglesia no es solamente los curas somos nosotros también entonces si somos indiferentes también somos responsables por todas esas cosas que pasan como es la aprobación del crimen del aborto esas almas dice Jesús y repito nuevamente porque es importante dice hoy tráeme a las almas tibias y sumérgenlas en el abismo de mi misericordia estas almas son las que más dolorosamente hieren mi corazón a causa de las almas tibias mi alma experimentó la más intensa repugnancia en el huerto de los olivos a causa de ellas dije padre aleja de mí este cales si es tu voluntad para ellas la última tabla de salvación consiste en recurrir a mi misericordia por eso es importante uno conoce a muchas almas tibias almas que no le importa que van de misa de vez en cuando o que no van a misa pero ellas creen dicen que ellas creen en Dios pero creen en Dios como algo que tiene para ir reservado para cuando se les presente algún problema o cuando ya van a morir y entonces dicen ahora si me voy a arrepentir pero les pasa lo que les sucedió al amigo de Santa Liduvina entonces van a tener que pagar un purgatorio larguísimo y un purgatorio supremamente doloroso si es que la misericordia de Dios llega hasta ahí porque a lo mejor les toca irse a la condenación eterna bueno estas son las intenciones que Jesús quiso que se rezara en la novena de la Divina Misericordia pero junto con la novena también al final de cada día debe rezarse la coronilla porque a la hora de la verdad la novena es una novena de coronillas y aquí entramos entonces ya a discutir el aspecto de la otra parte de la devoción la coronilla a la Divina Misericordia voy a relatarles en forma igualmente sucinta como está escrito acá la coronilla de la Divina Misericordia en el año de 1935 Santa Faustina tuvo la visión de un ángel enviado por Dios para castigar la tierra estremecida por esta señal de la ira divina empezó a rezar pidiendo misericordia pero sus oraciones eran ineficaces de repente vio a la Santa Trinidad y sintió el poder de la gracia de Jesús dentro de su alma volvió a rogar a Dios por el mundo con las palabras que ella oyó dentro de sí Padre eterno te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como reparación de nuestros pecados y los del mundo entero se puede ver en el parágrafo 476 del diario de Santa Faustina mientras seguía repitiendo esta oración vio como el poder del ángel disminuyó hasta que no pudo llevar a cabo el castigo merecido igualmente se lee en los parágrafos 474 y 475 al día siguiente cuando entró en la capilla oyó de nuevo esta voz interior que le enseñó a rezar la oración que nuestro Señor más tarde llamó coronilla desde entonces rezaba esta oración casi constantemente ofreciéndola especialmente por los agonizantes y es precisamente cuando Jesús le dice que esa oración debe rezarse por aquellas almas que van a morir prontamente en una visión que tiene el alma de Santa Faustina que creo que haber relatado ya anteriormente ve como a través de la oración de la coronilla un hombre que moría en una angustia terrible es calmado y muere en paz de Dios cuando los demonios que lo estaban ya esperando para recibirlo son expulsados a través de la fuerza del arreso de la coronilla a la divina misericordia en revelaciones posteriores el Señor le aclaró a Sor Faustina que la coronilla no era solamente para ella sino para el mundo entero además agregó promesas extraordinarias a su rezo hija mía anima a las almas a rezar la coronilla que te he dado se lee en el diario 1541 quien quiera que la rece recibirá gran misericordia a la hora de la muerte se lee también en el diario en el párrafo 687 cuando recen esta coronilla junto a los moribundos me pondré entre el padre y el alma agonizante no como el juez justo sino como el salvador misericordioso se lee también en el diario en el parágrafo o en el párrafo 1541 los sacerdotes se la recomendarán a los pecadores como la última tabla de salvación hasta el pecador más empedernido si reza esta coronilla una sola vez recibirá la gracia de mi misericordia infinita deseo conceder gracias inimaginables a las almas que confían en mi misericordia se lee en el diario en el parágrafo 687 a través de ella obtendrás todo si lo pides si lo que pides está de acuerdo con mi voluntad esto se lee en el diario 1731 rezada en un rosario común aquí se explica más o menos cómo se reza la coronilla la coronilla la dina misericordia es una oración de intercesión que extiende las ofrendas de la eucaristía por lo que es particularmente apropiado rezarla después de recibir la santa comunión en la santa misa se puede rezar a cualquier hora pero nuestro señor dijo a sor Faustina que la rezara especialmente durante los nueve días antes de la fiesta de la misericordia que es el primer domingo después de la pascua de resurrección o el segundo domingo de pascua después agregó durante este novenario concederé a las almas toda clase de gracias se lee en el diario parágrafo o párrafo 796 asimismo es apropiado rezar la coronilla diariamente durante la hora de la gran misericordia a las 3 de la tarde recordando la hora de Jesús que Jesús murió en la cruz en sus revelaciones a la santa sol Faustina nuestro señor pidió que se recordara de manera especial su pasión en esa hora como se reza en la coronilla se reza con un padre nuestro un ave maría y un credo de los apóstoles en las cuentas grandes antes de las decenas se dice padre eterno te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo como reparación de nuestros pecados y los del mundo entero en las 10 cuentas pequeñas donde se reza el ave maría se dice por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero y al final de haber rezado todas las cuentas de la camándula se dice la doxología final después de las 5 decenas así 3 veces santo Dios santo fuerte santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero santo Dios santo fuerte santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero santo Dios santo fuerte santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero amén después de la coronilla es una oración que podemos rezarle en cualquier momento como lo hizo la santa o lo hacía la santa y especialmente recémoslo por las personas enfermas por las agonizantes y en cualquier situación que uno considere que sea apropiado recibir esas gracias que Dios ofrece a través del rezo de la coronilla luego vamos a ver pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero oh fuente de vida insondable misericordia divina abarca al mundo entero y se derrama y derrámate sobre nosotros diario 1319 inmediatamente después de estas palabras y sin más explicación santa faustina apuntó las siguientes palabras del señor a las tres ruega por mi misericordia en especial para los pecadores y aunque solo sea por un brevísimo momento sumérgete en mi pasión especialmente en mi abandono en el momento de mi agonía esta es la hora de la gran misericordia para el mundo te permitiré penetrar en mi tristeza mortal en esta hora nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión diario 1320 después de casi cuatro meses otra vez sin introducción alguna santa faustina escribió las siguientes palabras del señor te recuerdo hija mía que cuantas veces oigas el reloj dando las tres sumérgete totalmente en mi misericordia adorándola y glorificándola suplica su omnipotencia para el mundo entero y especialmente para los pobres pecadores ya que en ese momento se abrió de par en par para cada alma en esta hora puedes obtener todo lo que pidas para ti y para los demás en esta hora se estableció la gracia para el mundo entero la misericordia triunfó sobre la justicia hija mía en esta hora procura rezar el viacrucis en cuanto te lo permitan los deberes y si no puedes rezar el viacrucis por lo menos entra un momento en la capilla y adora al santísimo sacramento a mi corazón que está lleno de misericordia y si no puedes entrar en la capilla sumérgete en oración allí donde estés aunque sea por un brevísimo instante diario 1572 parece que el recuerdo de la hora en que ocurrió la muerte redentora de Jesús es una manifestación del culto a la divina misericordia es la hora de su último respiro la hora en que todo fue cumplido la hora que conocía la congoja de una madre sublime la hora en que el pensamiento corre al momento de la herida en el costado donde brota la sangre y el agua como manantial de misericordia para nosotros es la hora en que el reino de Dios fue abierto a cada hombre como al ladrón arrepentido entonces cuanto amor debe llenar nuestro corazón y con cuanta generosidad debemos cumplir la súplica del Señor en esta misma hora nos convendría rezar otra brevísima oración enseñada a Santa Faustina por el Señor y repetida por ella cada mañana y a menudo durante el día para renovar su acto de consagración a la divina misericordia oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío puede leerse en el diario parágrafo 84 y con esto concluimos esta pequeña disertación que es más que todo una cuestión muy elemental sobre lo que consiste la devoción a la divina misericordia pero antes de finalizar yo quiero recalcar dos cosas muy importantes que tienen que ver con la aparición del Señor y con la imagen de la divina misericordia a Santa Faustina para ello voy a leer dos cosas importantes como para finalizar y dejar en la mente de aquellas personas que escuchen este video y que vean y escuchen este video perdón estos dos puntos importantes que los deben tener presentes también habíamos dicho que el 22 de febrero de 1931 cuando se encontraba en su celda Sor Faustina tuvo la visión de Jesús cuando se estaban haciendo recogiendo toda la documentación para la beatificación y posteriormente para la canonización de Sor Faustina se encontraron algunos documentos y precisamente este documento es un documento muy especial ese documento no se encuentra en el diario Sor Faustina pero el padre Serafín Michelenco que fue el vice postulador para la canonización para la beatificación primero y luego para la canonización de la santa hacía alusión a algo que encontraron y que se refiere precisamente al día en que la santa tuvo la visión del señor y se mostró como modelo para ser pintado en el cuadro de la divina misericordia y se cuenta así en la charla del padre Serafín Michelenco sobre la imagen de la divina misericordia el padre tuvo pues mucho acceso y por consiguiente a muchos de los documentos que permanecen inéditos algunos de los cuales son compartidos mientras el padre Serafín explicaba un pasaje especial del diario señalaba que esta fue una visión externa no era algo que ella vio dentro de sí o se imaginaba y lo interesante es que nosotros tenemos prueba externa de eso cuando estábamos esculcando los documentos que relacionan la vida de Santa Faustina y sus escritos nos encontramos con un pasaje donde una de las monjas que dio testimonio bajo juramento al tribunal dijo que en ese día en particular por la tarde el timbre del convento sonó y la monja que contestó la puerta vio a unos niños y ellos le dijeron hermana ¿qué son esas luces que están saliendo de las ventanas del convento? ella preguntó ¿qué luces? y ellos dijeron hay luces y ahora si estuvieran afuera simplemente viendo una luz ellos habían dicho que una luz pero ellos dijeron las luces en plural que hicieron pensar en luces de colores diferentes y la hermana dijo yo no sé nada sobre esto y voy a preguntar a la superiora así que ella fue donde la superiora y preguntó ¿hay algún tipo de luces que salen de las ventanas? la superiora dijo no yo no sé nada sobre eso pero ellas anotaron este incidente por lo que hay un registro escrito de él que muestra que mientras Santa Faustina estaba teniendo esta visión en su celda de algún modo a través de la ventana de ese cuarto que era como un dormitorio las luces que ella vio emanando del lado de nuestro Señor tenían una realidad externa y física que alguien notó lo que no pudo ser algo que ella se estaba imaginando esto es una notación interesante respecto del momento mismo en que la Santa estaba teniendo a Jesús frente a ella finalmente y ya para cerrar tenemos algo muy interesante que debemos tener en cuenta para que siempre tengamos las imágenes de la Divina Misericordia entronizadas en nuestras casas nuevamente nos referimos aquí al padre Serafín Michelenco quien fuera el vice postulador para la causa de canonización de Santa Faustina en América del Norte compartió lo siguiente en una charla dada en el estado de Florida el 13 de octubre de 2003 y cuenta en uno de los primeros folletos que publicó el confesor de la hermana el padre Sopoško mencionaba una de las promesas de Jesús la que no podemos encontrar ni en el diario ni en sus cartas antes de que el confesor le dijera a Sor Faustina escribir el diario sus experiencias las escribía ella en pedacitos pequeños de papel y se los entregaba a su confesor la hermana quien era la vice postuladora en Polonia supo que había una colección entera de estos finalmente fueron entregados al tribunal para ser inspeccionados y es posible que estas promesas estaban entre estos papeles sin embargo el padre Sopoško sabía de ellos y si no fuera verdad él no había puesto esto en ese folleto y en que consistía era una promesa que Jesús hizo diciendo que él protegería aquellas ciudades y casas donde la imagen de su divina misericordia fuera venerada hubo muchos incidentes cuenta él donde las personas nos informaban que ellos creían en esto y entronizaron la imagen de la divina misericordia en sus casas y campos y en numerosas ocasiones sus lugares eran milagrosamente conservados del daño que dios que dios los bendiga y que el espíritu santo los ilumine en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y que dios que dios deos que dios hay que dios Gracias.